Happy birthday to you Happy birthday to you La cámara nomás Happy birthday dear grandma Happy birthday to you And many more ¿Dónde está la mañana En que vienes a saludarme? Vamos donde mi talache En la patrulla buscarme Una marihuana vieja Pues de la cosecha actual Me salieron mutaciones Que no puedo procesar Te ruego Robin Kasmachik Que me cantes otra vez Que saques tu guitarrita Mi mariachito en inglés Cántame un blues De Robin White Cántame de los Hells Angels Cántame tú Cántame tú De Jimmy Jim Tema con la patrulla Te writing A작진 Cántame tú Quiero